Otro tema, mientras desde el municipio buscan un proyecto para unificar la zona de los boliches aquí en la ciudad de Rosario, desde el consejo tratan de cambiar el registro de oposición por el registro de adhesión. La idea nuestra es reemplazar lo que hoy es el registro de oposición por un registro de aceptación. Hoy cualquier boliche que pretende instalarse tiene que superar una etapa inicial, que es evitar que el 33% de los vecinos que van a estar cerca de ese boliche se opongan. Pero los vecinos se tienen que acercar en horario laboral, en días laborables, a veces al distrito municipal a manifestar esa oposición. Por eso pensamos en cambiar la carga del apruebo, la carga de la responsabilidad y ponerla en la municipalidad. No van a tener que ser los vecinos quienes vayan a oponerse, sino que la municipalidad, ante el intento de habilitar un boliche, va a tener que buscar en el barrio donde se va a instalar la aceptación de un 75% de esos vecinos. De esta manera estamos transformando lo que fue una herramienta de participación ciudadana, como se había pensado el registro de oposición, pero que en la práctica funcionó con muchos obstáculos para el vecino. De esta manera se ponen más obstáculos a aquel que quiera abrir un boliche, ¿no? Sin lugar a dudas estamos levantando la vara de las exigencias de boliches o la instalación de boliches en las zonas céntricas. Pero creo que también tiene que ir acompañado con otro punto que nosotros planteamos, que es darle mayor promoción a áreas de erradicación exclusiva. Bueno, nosotros estamos trabajando con todos los sectores en una nueva ordenanza de actividades nocturnas. A partir de esa nueva ordenanza, donde están participando, por supuesto, los distintos actores y que vamos a dialogar con el Consejo, podemos pensar en nuevos lugares para que se ubiquen los boliches. De hecho, hoy están ubicados medianamente en algunas zonas, en el verano más cercano al río. También creemos que es importante buscar lugares donde el acceso de los jóvenes y las jóvenes y la seguridad del traslado sean adecuados. ¿Sacarlos de qué zona entonces sería? No, nosotros no tenemos ningún planteo de sacarlos. Estamos dispuestos, en base a la ordenanza que vamos a trabajar, a estudiar cualquier localización que sea compatible con el funcionamiento de estas actividades. ¡Gracias!